El primer regidor con comisión en ecología, José Lías Fará, señaló que para el 2020 se harán modificaciones a la Ley de Ecología, Medio Ambiente y Protección Animal del municipio, ya que en ellas no se estipulan las sanciones que se deben aplicar. Esto, sumado a la Ley de Plásticos que ha entrado en vigor en todo el estado, señaló que es importante que todos estos apartados de la ley municipal se definan por completo. Hace más de un mes, inclusive, que se instaló la Comisión de Ecología, Ambiente y Protección Animal. Entonces, no habíamos comenzado a trabajar siquiera en este reglamento. Ahora ya se va a hacer. Recordemos, originalmente o inicialmente va a aplicar para Holbox, Isla Mujeres y Cozumel, nuestras tres islas, y posteriormente va a comenzar a funcionar en todo el estado. Entonces, nos corresponde a nosotros el comenzar a trabajar en los reglamentos. Comenzando el año, prácticamente, desde enero comenzar a trabajarla. Yo espero que para finales de febrero, como fecha máxima, estemos pasando al pleno, a Cabildo, para su aprobación en el reglamento. De hecho, se van a hacer pláticas a través de las cámaras empresariales Canirac, Canaco, la misma dirección de ecología y la dirección de comunicación social del municipio va a estar dando a conocer más información. Porque también entendemos que hay comercios, la misma gente que vende estas bolsas o vende estos vasos, que hoy por hoy no saben ni siquiera qué está permitido o qué no está permitido, deben tener producto en sus bodegas o pedidos ya hechos y pues no sería correcto que de la noche a la mañana se tome esta medida o que hayan sanciones. Se va a trabajar todavía en el reglamento, se va a trabajar de la mano con ellos, siempre recordando que no podemos hacer más ni menos de lo que nos marca la ley estatal. Con imágenes de Fidel Sabido, reportó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias por ver el video.